Hasta no morir, esa frase ya la viví Un nuevo comienzo habrá, los elogios merezco y más Por la forma en que soy, por drogarme hasta el fin Un coma yo padecí y no me importó La emoción yo perdí y en zorra me convertí Este es el mantra, mi vida es La noche es joven, ven a disfrutar Rodeado de fuego y pasión en mí Entre el cielo, un infierno, un infierno total Mi gran adicción, la locura es Y este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma arda y pueda ya respirar Mi gran adicción se siente en verdad Y muy alta es que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Enamorado estás Pero al fondo fuiste a parar La muerte llegará Ponte a rezar porque es el final Tú no lo soltarás Y que si me ocurre mal Solo fue una errorita Tú lo sabrás Que te acompaña alguien más Pero solo si eres capaz Si quieres lo tienes Te gustará Tener todo lo que tú quisieras Sin más Suerte y dinero Un pecado soñar Entre cielo o infierno Un infierno total Mi gran adicción La locura es Y este hotel un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma alba y pueda ya respirar Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Tener todo el mundo interno ya por esta ocasión Tener todo el mundo interno ya por esta ocasión Mi gran adicción se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Mi gran adicción Mi gran adicción Se siente en verdad Y muy alta es Que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Soy adicto al sentimiento Cuando acabe el día eterno Dentro hay un gran veneno que recorre mi ser Dándome un gran dolor que se disfraza en placer Soy adicto, dependiente Soy grandioso e impotente Siento que está renaciendo Que ya lo puedo ver Tal vez no todo sea malo dentro de este hotel Siento que está renaciendo